El concepto de casa que ustedes y yo probablemente tenemos en mente, es como si aquí no existiera. El día de hoy los voy a llevar conmigo a buscar nuestra nueva casa en China. Esta es la primera vez que lo hago y por si fuera poco lo tengo que hacer en chino mandarín. Vamos a chismear departamentos de varios precios y al final vamos a sorprender a Max con el elegido. Solo cuento con cuatro días antes de que lleguen nuestras cosas y todavía no he llegado a la ciudad. Vamos a movernos porque tenemos ocho horas de vuelo y casi cuatro mil kilómetros por delante el día de hoy. Hemos llegado a Yangshuo. Yo conozco dos métodos para buscar departamento aquí en China. El primero es descargar una aplicación de bienes raíces que por supuesto está en chino. Esta es la aplicación que yo he usado más y ya tengo guardados algunos departamentos que me parecieron muy lindos. Como pueden ver andan por ahí como de dos mil, tres mil yuanes. Y esto pues a mí me parece un precio razonable, es un buen precio aquí en China. Pero ahí les va. Estos departamentos no siempre son reales. En donde vivíamos en Suyo, encontrar un departamento de este tipo por menos de cuatro mil, cinco mil yuanes era ya un tema muy sospechoso. Y es que esto suele ser una estrategia de los agentes inmobiliarios para captar la atención de las personas y de clientes en la aplicación. Ya luego les escribías y te decían, ah, ya se rentó. O te decían que era falso, así descaradamente te decían, lo siento, era falso. Y por eso el segundo método que es visitar inmobiliarias. Esta de aquí es la única agencia que he encontrado hasta ahora, vamos a preguntar. Y es ahí donde nos vamos a enterar cuánto verdaderamente cuesta eso que nosotros estamos buscando. Bueno, pues básicamente me dijo que va a estar cañón encontrar departamento aquí, que hay muy poquitos y algo de que es temporada alta o algo así me dijo. Vamos a seguir buscando todavía, pero a todo esto todavía no les he contado por qué Max y yo nos estamos mudando de una ciudad de 10 millones de habitantes a básicamente un pueblo de las montañas. La razón principal por la cual nos estamos mudando a este sitio es esta escuela de aquí. Omeida es una de las atracciones principales de esta ciudad y es que gente de todo el mundo viene aquí para estudiar chino mandarín. Y es que aparte de tener maestros excelentes, está ubicado en medio de uno de los paisajes más únicos del planeta. Pero lo mejor es que no es nada caro, te incluyen las clases en chino mandarín, las comidas y el dormitorio por muchísimo menos de lo que te imaginas. Y si no, también tienen clases en línea para que tú puedas estudiar desde donde te encuentres. Les voy a dejar el enlace en los comentarios para que puedan acceder a la información de esta escuela a la que vamos a asistir también. Y tenemos una actualización del estatus de la búsqueda de departamento. Y es que yo fui a Omeida también a preguntar a la encargada de la escuela si me podía ayudar a encontrar una agencia para hablar con un agente que él me enseñara qué opciones tienen en esa agencia. Pero me dijo que pues eso no es tan común aquí, que lo común es que tú vayas y en la calle haya como papeles, carteles de que se renta casa y preguntes. Pues no sé, va a ser una experiencia muy interesante porque además uno de los agentes de la aplicación que estoy usando para buscar departamento me contestó que el dueño del departamento no se lo quiere rentar a un extranjero. Creo que nos vamos a encontrar con situaciones aquí que no me esperaba, esto no me lo imaginaba. Vamos a ver si logramos ver algún departamento hoy porque estoy empezando a preocuparme. Pues básicamente llevo horas caminando por aquí, mi plan ha fracasado 100%. Los agentes a los que estaba contactando aparentemente no están en esta ciudad, están en una ciudad que se llama Weili. Entonces voy a tener que hacer un plan B. Lo bueno es que me acabo de encontrar una de las estudiantes de la escuela en la que vamos a aprender chino mandarín. Me dijo que una de sus amigas vive en un complejo residencial de allá, que está muy cerca de la escuela. Y que son edificios más nuevos y que posiblemente allá pueda encontrar algo más adecuado a nuestras necesidades. Pues creo que hemos llegado al complejo residencial, es este que está aquí. Y está muy padre porque es estilo chino 100%. Muy diferente a cualquier sitio que haya buscado yo antes. Vamos a ver si encontramos casa. ¿Para dónde hay gente inmobiliario en esta parte? ¿A dónde? ¿Hay una. ¿Hay una. ¿Dónde hay una? ¿Hay una. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde? Parece que no, no hay agentes inmobiliarios en esta parte y dice que me va a llevar a ver un edificio. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay un edificio? Pues acabamos de llegar a esta casa, es una casa. O sea, me dijo que no es tan grande, que es de dos habitaciones, solo nos hiciste amueblado. Me voy a preguntar cuánto cuesta. La doñita súper amable me acaba de enseñar que aquí hay otro anuncio de una casa, un departamento que se está rentando. Me dijo que es aquí el segundo piso, uno de estos. Entonces ya llamé a ambos números, este y el de la casa grande. El de la casa grande es un no, no. Porque esa casa cuesta 6.000 yuanes y está por encima de nuestro presupuesto. Ahorita estamos esperando a la dueña de este departamento, nos va a decir cuánto cuesta. Pero la doñita que nos enseñó la otra casa me acaba de decir que debería ofrecer alrededor de 1.000 a 1.700 yuanes. Lo cual se me hace muy poquito porque en su yo ni de chiste creo que puedas encontrar una casa por ese dinero. Nosotros pagamos cerca de 4.000 yuanes y no era de lujo ni nada. Miren la puerta de entrada, creo que es esto. Está como medio encarcelador, ¿no? Está bastante curioso el estilo de por acá. Hagan sus apuestas de cuánto cueste esto. No sé, yo no tampoco tengo ni idea. Pongan en los comentarios cuánto le darían a este departamento. Justo está llegando la dueña del departamento. Nos van a enseñar ahora mismo. Pues ya estamos en el departamento. Esta es la puerta de entrada. Y lo primero que nos encontramos es una sala. No veo que quepa una tele ahí, pero bueno. Por acá pasamos y aquí hay un baño. Qué sorpresa, este es un baño chino. Y luego tenemos la habitación. Esta no sé si sea la habitación principal, pero esta habitación también tiene un baño. Esta de acá es la cocina. Creo que está bastante bien. Le falta obviamente una limpiadita. Y esta es la otra habitación. En general tiene aquí espacio para que acomodes tu ropa. La cama también está muy bien. El piso es de madera, lo cual quería. Un punto en contra de esta casa es que el piso es blanco. Y yo dije que ya no quería piso blanco porque nomás le cae un pelo y ya parece que está sucio el piso. Pues la doñita estaba 100% en lo correcto, ¿eh? Porque me dijeron que estaban pidiendo 1,800 yuanes por esta casa. Creo que está en buenas condiciones. No más que ahí sí, pero tiene un baño chino. Max tiene clavos en la cadera. Necesitamos un baño occidental en la casa. Ese va a ser otro de los problemas. Porque aquí en Yangshuo, como las casas son más antiguas, es muy probable que la mayoría de estas casas tengan ese tipo de baño. Lo vamos a descubrir, pero por el momento, bueno, pues ya es una opción. Pongan en los comentarios también qué calificación le dan a cada departamento y ustedes cuál rentaría. Día 2 buscando casa. Ayer pensé que todo lo tenía planeado y fue un fracaso. Lo que usan en este pueblo para anunciar sus propiedades es básicamente esto que tengo aquí atrás. Aquí hay una casa en renta. Aquí hay una casa en renta. Aquí hay una casa en renta. Así que me regresé a donde me estoy quedando y empecé a llamar a estos números y a enviar mensajes a la poca gente que conozco aquí. Yo ya estaba empezando a cuestionarme si mudarnos aquí había sido una gran decisión. Pero gracias a una de las personas que antes trabajaba en Omeida y que habíamos conocido en la ocasión anterior que vinimos a Yangshuo, tenemos un plan para hoy. Mi esperanza está un poco restaurada. Esta persona, que se llama Lance, me mandó una ubicación de dos zonas donde puedo encontrar departamentos que son más nuevos. Estas zonas están un poquito más alejadas, entonces para eso vamos a necesitar renta. ¡Una moto! Vean nada más esta belleza. Me costó 30 cuaicitos mi motirro. Y literalmente es el transporte a casa. Aquí está la ubicación que me mandó Lance. Vamos a empezar yendo a este lugar. 27 minutos vamos a tardar. No está nada mal. Ok, wow. La primera ubicación me manda hasta acá. Este es como un área nueva de departamentos que están haciendo. Y pues sí, definitivamente se ven muy diferentes a las del centro de la ciudad. Mamá, vean lo que hay ahí. Hay como gente volando. Qué cool vivir en este lugar. Hola, maestro. ¿ 보 han sabび canidirlo aquí una建 rack? ¿Cuál es el pan? Chau? Chau. Das anda. Hum, es un plan bueno. El panza ya está Fifa es. Lasanitas que son estres son muy brillantes. Oh, bastante. Donde decimos que no hay lugar para las casas, ¿cómo estánannon additionalnitos? ¿Cacta que cuando te ofrez un lugar para la casa? Bueno, vamos a entrar en una casa que parece que es un programa más." Es nueva, está acabada de construir. Tenemos una cama, pues algo estilo una mesilla. Está en el cuarto piso, lo cual no está nada mal. Las puertas, vean qué lindas son. Tenemos, bueno, baño chino, amigos. Creo que eso no va a cambiar en ninguna parte. Esto se ve bastante bien. La verdad, creo que es lo mejor que hemos encontrado hasta ahora. Está un poquito lejos del centro, pero creo que no es gran problema. Aquí tenemos otra habitación. Son gigantes las habitaciones. Vamos a ver qué vista tienen por acá. Ok, bueno, podría ser mejor la vista, pero allá se ve muy bonito. Aquí supongo que van a estar construyendo, entonces podría ser un poco molesto. Pero ya tenemos un restaurante, entonces está muy bien. Ah, ¿es tres habitantes? Ah, no, no, no hay que ver la película. ¿No hay nada? En mi casa hay una habitación. Bueno, pues no tiene aire acondicionado. Lo van a poner ellos. Lo que sí es, no tienen nada de muebles, lo cual también puede ser una oportunidad, porque podemos pactar a lo mejor con él, que nosotros compramos o elegimos el mobiliario. Y ya luego se queda aquí cuando nosotros nos movemos. A lo mejor si nos gustara mucho, mucho lugar, nos quedaríamos más tiempo a vivir, porque cuando vi las vistas, o sea, no de este departamento en particular, pero en general de la carretera, entonces sí me quedé pensando así de, Max va a querer quedarse a vivir aquí por siempre. Voy a llamar mi teléfono y después, ¿qué te digo? Esto lo puedo hacer. Estoy triste, amigos. Estoy todavía en este sitio de la ubicación que me mandó Lance. Y ese departamento que les acabo de enseñar es el único departamento que he encontrado. Es como si aquí no existiera. Es como si. Este departamento de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Pero no hay habitación. Pero no hay habitación. Pero no hay habitación. Creo que es porque Yangshuo es un lugar muy turístico, Y la mayoría de la gente viene aquí por viaje, no a largo plazo Pero de momento estoy muy triste, amigos Ya no sé qué hacer Vamos a movernos al otro sitio que me mandó Lance A ver si encontramos algo Porque los gatos llegan el jueves Necesito rentar una casa mañana Vean, aquí parece que tienen un centro En donde puedes venir a ver las casas de esta área Ahí pone marketing center y pone que tienen casas modelo ¿Ven a la casa? ¿La casa? Sí, yo quiero la casa Bueno, no es todo tan mal Pues hemos llegado a la segunda ubicación Veo parecido al otro sitio Pero esto está mucho más cerca del centro de la ciudad y de la escuela Hay algunos carteles de que se rentan casa Entonces vamos a ver si encontramos algo por acá ¿Hola? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes en donde puedes ir a la casa? Sí Sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok, pues dijeron que aquí cerca ¿Cómo se llama? Hay 2ª ¿Hay 2ª, 3ª, 3ª, 4ª, 4ª, 5ª, 5ª, 6ª, 10ª? ¿Hay un restaurante? Sí 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 a los departamentos nos están llevando parece que esta chica si entendió más o menos lo que estamos buscando y vamos a descubrir si eso es verdad para empezar podemos agradecer que tenemos elevador en este edificio y que se ve bastante nuevo puede ser un buen lugar que lo fija el chingón vean esta sonrisa no puedo creer que encontré algo como lo que quería el piso está muy bonito tienen ahí pues un sofá muebles que están muy lindos una mesita acá una mesa para comer y bueno la cocina también está muy bonita esto es mucho más fácil de limpiar y luego aquí tiene la primera habitación la vista no está estupenda hay que decirlo que también está muy bien un baño pues si vayan aquí un baño chino nuevamente fíjense como incluso en las casas modernas tienen baño chino a mí dentro aquí tiene un baño occidental esta casa tiene dos baños lo cual no es muy común en suyo por ejemplo donde vivíamos pero aquí parece que sí es mucho más común esta vista si me gusta porque vean pueden ver a todos los vecinos y bueno no tiene vista las montañas pero los muebles están muy lindos y nos hemos teletransportado al próximo departamento estoy muy emocionada porque es uno de los que estaba buscando las fotos de ayer pasé horas llamando a números estoy muy segura de que si al final terminó rentando este lugar a max le va a encantar si este departamento resulta ser de uno de esos edificios vean lo que tiene alrededor tiene dos montañas podría ser una vista espectacular que a max le gusta mucho sentarse en las mañanas al lado de una ventana a leer a estudiar chino y todo eso es como parte de su ritual entonces si está en un buen sitio podría ayudar mucho a todas estas cosas que son importantes para él vean este vecindario según me dijo el dueño de la casa este es como un distrito que era de casas de gobierno o algo así curiosamente aunque luego estos edificios no se vean tan chidos suelen estar muy bonitos por dentro porque la gente los reforma como inversión pues nos acabamos de encontrar el dueño de la casa este es el edificio la puerta es de metal como pueden ver o bien pues parece bastante nuevo elevador se ve bastante bien vamos a ver si así de bien está el departamento a xiong ha caima este departamento usa pues contraseña para abrirlo está muy moderna la cerradura es la primera vez que lo veo aquí hemos abierto guau 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 vean este lugar está bastante bien tiene un montón de luz la cocina se ve que es nueva se ve estupenda ok esto es como para esterilizar los platos tenemos aquí la campana está súper nuevo canta el piso porque es claro pero no es blanco y además no es brilloso y tiene esta cenefa que está muy hermosa me encanta el color bueno lo que está diciendo es que los muebles son todos nuevos todavía no los ha ni abiertos hemos descubierto la función de los barrotes y efectivamente es pues para que no se vaya la ropa no tenemos armario como pueden ver en ninguna de las dos habitaciones tenemos aire acondicionado es un requerimiento fundamental aquí lo que tenemos baño chino pero vean cómo es nuevo y es algo bien curioso que yo he visto aquí yo pensaba que los baños chinos era porque las casas eran muy viejas y entonces pues no las habían reformado pero aquí incluso las casas nuevas son las casas que están reformadas tienen esto como en y que huente y guay se mayó chongos test o medio y no hay yo no te voy a hacer más o menos a veces y cuando yo tengo que hacer y luego yo ya que me sentía y que yo mucho de pronto y que yo más a mí no hay la ok bueno pues esta lucha también está mucho mejor el lavabo está separado de la ducha y el baño está muy práctico la verdad porque así pues si tú te estás duchando o que estás haciendo de la popis no hace falta que ocupes esto también no me había dado cuenta de que no había lavadora ni que no había frigorífico o bueno refrigerador a mí me importó el sofá y el piso pues la verdad creo que es un buen inicio para el día de hoy esta casa para mí es muy viable sólo queda ver igual y una que otra más algo también muy padre de estas zonas que vean todo el movimiento que hay muchos restaurantes hoteles y servicios alrededor entonces yo creo que esto es un punto a favor también tenemos que tomarlo en cuenta buenos días amigos tenemos buenas noticias me acabo de despertar y me encontré con un mensaje de uno de los agentes que había contactado el primer día y no saben qué alegría porque me encontró un departamento además es un departamento muy lindo me gustó tanto que la verdad es que luego luego agarré y le dije así como de dónde estás cuando puedo ir a verlo puedo ir ahora entonces me contestó así como de sí sí a cuánto estás yo nueve minutos ya llego vámonos en esta sonrisa amigos esta sonrisa es la sonrisa de una persona que tiene casa no puedo creer y saben qué que justamente están enviando los datos para acá encontramos la casa en el momento perfecto no les voy a enseñar nada porque quiero que sea sorpresa ojalá pudiera ver sus caras me imaginaré que la cara de max cuando vea esta casa sea igual que la cara de ustedes porque siento que es un sitio muy hermoso y con muy buena vibra y nada más falta negociar un par de cosas con el dueño de la casa y ya estará cerrado el trato y lo que sigue es era max a este lugar más acaba de llegar y estoy a punto de ir a recogerlo y emocionado te muestro el camino no se ve mucho ahorita pero si se ve de calidad comparado con lo que hay alrededor se ve de demasiada calidad de allá es el edificio sí es el edificio tiene eso creo que no más lo pusieron ahí al chile cómo te sientes y cómo se entra está muy chido a ver si te voy a dar el tour ahorita te encuentras en la sala bienvenida a la sala está muy bien y luego ven 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 esta hermosa ooooh el sillón de lectura que siempre quise es verdad ves yo cuando lo vi dije es ideal para venir a leer aquí eh aquí eh y luego aquí está el otro sillón de lectura para invitados casi lo rompo ooooh una lavada jajaja jajaja te emociona esta es tu sala favorita yo no sé a ver el cuarto cuál es nuestro cuarto ese jajaja una habitación común wow aaaah mi color favorito eso sí está cool a ver la oficina el baño primero ah el baño ni memes el no ma como ustedes saben la única objeción que probablemente Max podría tener acerca de esta casa es pues precisamente que tiene un baño chino tiene que hacer con la puerta abierta y así jajaja pero yo solucioné eso mitzi porque no abres esa caja jajaja jajaja que es esto jajaja una mancha es que es esto no voy a sentar aquí jajaja 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 un baño que es jajaja 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 aaaah jajaja automáticamente ya tienes un retrete jajaja pues voy a ver de que se ve funcional se ve funcional eh jajaja jaja jajaja pero tengo una objeción no tiene agua eso significa que... jajaja